Música Ha empezado todo, era tu capricho Yo no me fiaba, era solo sexo Más que es el sexo una actitud Como el arte en general Así lo he comprendido Estoy aquí Escúchame si trato de insistir Aguanta soportándome Más te amo, te amo, te amo Soy pesado, es antiguo, más te amo Perdona si te amo Y si nos encontramos Hace un mes o poco más Perdona si no te hablo bajo Si no lo grito muero Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro fijo y tiemblo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Estoy aquí si te hablo emocionado Si estoy alucinado Música Yo, ¿cómo estás? Pregunta estúpida A mí el amarte me vuelve predecible Hablo poco, es extraño Voy muy lento Es el viento, es el tiempo, es el fuego Perdona si te amo Y si nos encontramos Hace un mes o poco más Perdona si no te hablo bajo Si no lo grito muero Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro fijo y tiemblo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Y sentirme entre tus brazos Estoy aquí si te hablo emocionado Si estoy alucinado Pregunta estúpida Pregunta y mi cream Pregunta y mi reto Gracias.